La depresión es un trastorno del estado anímico de una persona y es más habitual de lo que se cree, pues en la actualidad afecta a unos 300 millones de personas en el mundo, es decir, a casi el 4% de la población, dice la Organización Mundial de la Salud. La depresión tiene una variedad de síntomas y entre ellos tenemos que casi todo el día la persona se siente afectada anímicamente durante más o menos dos semanas, fatiga o falta de energía para realizar tareas de la vida diaria, dificultad para conciliar el sueño o presentan hipersomnia, también se puede presentar falta de apetito o que la persona baja de peso sin ninguna dieta o que sube demasiado de peso. Dificultad para concentrarse o para prestar atención o para resolver problemas de la cotidianeidad. La depresión puede tener diferente intensidad, tristeza, abatimiento o melancolía y a veces sin ninguna razón aparente, pero cuando esta condición supere las dos semanas, las alarmas deben de prenderse. Sería muy importante que cuando usted vea a un amigo o un ser querido que está pasando por un momento muy difícil de la vida porque se nos puede presentar a lo largo del ciclo vital, les aconsejen vayan donde un psicólogo o donde un psiquiatra. Por eso, el 13 de enero de cada año, la OMS conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con la idea de visibilizar una condición que la mayoría del tiempo permanece invisible pero que afecta a muchas personas por diferentes causas, sean físicas y o mentales.